Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 8 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, presentó el programa Recrea Educación para Refundar 2040, a través del cual se llevará a cabo el proceso de refundación del sistema educativo de la entidad. Contará con una inversión de 27 mil millones de pesos que se tendrán que aplicar para rehabilitar integralmente todas las escuelas de la entidad, generando beneficios para más de 2 millones 700 mil estudiantes. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, puntualizó que son tres las metodologías que se implementarán para la operación del proyecto, las comunidades de aprendizaje, la gestión transformadora del sistema educativo y una evaluación anual con indicadores para moniturar los resultados. Elementos de la Guardia Nacional, asignados a la quinta región territorial, en la que se encuentra Jalisco, continúan con su despliegue por las diferentes bases de la entidad. Los efectivos federales llegaron a la región sur, con la finalidad de iniciar los patrullajes, conjuntos con los oficiales de la Secretaría de Seguridad y las comisarías locales. Después de concluir la temporada de estiaje en el Bosque de la Primavera, este sábado se reabrió el acceso por María Notero. Ciclistas aledaños a la zona volvieron a rodar sus bicicletas, después de dos meses que la entrada al lugar permaneció cerrada. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.